Cuando los amigos se hayan ido, problemas has tenido Cuando la familia está ocupada, miras al cielo, no ves nada, estás solo No puedes hablar, sientes desmayar, no quieres fallar, sientes soledad Ahí está Él, ahí está Él, Él está allí contigo Está dentro de ti No lo puedes ver, pero lo puedes sentir Cuando respiras, has querido para levantarte y no acudir Cuando duele mucho el corazón, cuando falta una ilusión, hay dolor No quieres hablar, sientes desmayar No quieres fallar, sientes soledad Ahí está Él, ahí está Él, Él está allí contigo Está dentro de ti No lo puedes ver, pero lo puedes sentir Verás como su aliento fundirá en ti Como poco a poco tu sendero guiará Deja Jesús, ser tu guía creente Y verás un nuevo amanecer Sí, es difícil Amor, está dentro de ti Amor, está dentro de ti Eso es difícil, lo pudo es decir Ahí está Él, ahí está Él, está dentro de ti No lo puedes ver, pero lo puedes sentir No lo puedes ver